Les dejamos con la voz de Yesenia y Caña Sanda Acuaela tropical de un mundo Un, dos, dos, dos El visito, el visito El visito Agua en Ile Agua en Ile Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Agua en Ile 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 Y niña de beso, y niña de beso No me quites a mi cuña, ni yo también de censo Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Yo tengo el mar, para nociar a mi muchacha Y ya, y ya, y ya, y ya Y ya, y ya, y ya, y ya, y ya Y niña de beso, y ya, y ya, y ya No me quites a mi cuña, que yo también de censo Y ya, y ya, y ya Y ya, y ya, y ya Yo tengo el mar, para nociar a mi muchacha Yo tengo el mar, para nociar a mi muchacha Ay, Dios, tú eres Déjenme distingue a mí Yo traigo agua de ver Ma, ma, agua, agua, agua de ver ¡Vamos! 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 ¡Vamos!